Martín Carela Yo soy Mariana Zaraboso Juntos formamos la compañía Muñeca de Aquiles Somos de Buenos Aires Y este espectáculo se llama Los Zarabela Bueno, el espectáculo va un poco de una pareja que en una crisis común y corriente de cualquier pareja Se replantea un poco de dónde viene, por qué Y con un poco de acrobacia, un poco de humor, un poco de danza Van pasa atravesando todos los momentos desde que se conocen hasta que tienen un hijo Y bueno, se resuelve, creemos, de la mejor manera Este espectáculo es para toda la familia Lo hemos hecho en escuelas, lo hemos hecho en salas Lo hemos hecho en calle, en alguna oportunidad Hemos viajado un poquito con este espectáculo Cuando hay niños hay otra mirada, ¿no? Que es distinta Cuando hay niños se nota, es mucho más fresco Para la gente grande también, que a veces no se anima a expresarse tanto como lo puede hacer un niño ¡Sí! ¡Quiero! ¡Gracias! 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 Nosotros no lo llamamos circo a esto Nosotros lo llamamos teatro acrobático No por menospreciar al circo, ni mucho menos Porque realmente venimos, yo por menos vengo de esa rama Y le tengo muchísimo respeto Pero en general el circo es un poco más visual Quizá más de imagen No necesariamente cuentan alguna historia Y a nosotros sí nos interesa llegar desde ese lugar De contar alguna historia Entonces es una mezcla que tratamos de hacer El guión es nuestro, pero tuvimos colaboración de Walter Velázquez y de otros De Gerardo Hochman y de Rosa Díaz, una directora española Tuvo varios procesos este espectáculo Lo hicimos antes de ser papás Y bueno, después tuvimos a Mateo Tuvo algunos cambios también en el espectáculo Creemos que creció así en algunos aspectos Después nos dimos cuenta que era bastante parecida la vida al espectáculo ¡Gracias! 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 Para mí fue increíble, muy hermoso el teatro. Esto que decía Martín nos han tratado muy bien y la respuesta del público fue una maravilla. La verdad que muy cálido, muy lindo el aplauso, muy lindo verles las caras. Siento que estuvo bien, que estuvo bueno. ¡Gracias!